Con una misa realizada en la catedral se dieron inicio a las ferias y fiestas en San Gil, la cual contó con la presencia del mandatario local y funcionarios de la administración municipal, donde se encomendaron a Dios las actividades y eventos programados en la Feria Social de la Cultura y la Paz. Después de la Eucaristía, con los balcones coloniales decorados y un concierto, se realizó la serenata a San Gil en el atrio de la catedral. Enseguida, en la Casa de la Cultura, Luis Roncancio, se realizó el cóctel de apertura de las ferias y fiestas del municipio. Igualmente, invitarlos a que las disfrutemos en paz, a que las disfrutemos en familia, a que compartamos y también nosotros pongamos de nuestra parte y que despertemos esa cultura ciudadana, sobre todo para el trato que tenemos que darle a nuestros turistas. Esos turistas son los que han hecho de San Gil la capital turística de Santander, son los que han hecho que nuestra economía siga creciendo y por esa razón los invito a que les demos un muy buen trato, para que todos podamos compartir sin ningún inconveniente y el martes, ojalá ante medios de comunicación, estemos dando un balance positivo, cero heridos, cero muertos, cero delincuencia, que es lo que buscamos nosotros con esta cuadragésima Feria Social de la Cultura y de la Paz. Allí el alcalde Ariel Fernando Rojas presentó ante la sociedad a la reina y representante de nuestra belleza, la señorita Valeria Rincón Rueda, dando apertura oficial a la Feria Social de la Cultura y la Paz. Cordialmente invitados a estas ferias que van a ser únicas y muy especiales, tendremos actividades que les van a ayudar a todas las expectativas y van a quedar enamorados no solamente de Colombia, sino de San Gil, capital turística del departamento de Santander. Varias medidas de seguridad fueron tomadas para garantizar el orden durante las ferias y fiestas de San Gil. En primer lugar, la Administración Municipal prohibió el ingreso al recinto ferial y a los conciertos elementos que puedan ser usados como armas. Para los menores de edad se permite el ingreso únicamente con los padres de familia o un familiar responsable. En lo relacionado con los establecimientos abiertos al público, en donde vendan bebidas alcohólicas y no alcohólicas, podrán funcionar hasta las 4 de la mañana, los días viernes, sábado, domingo, lunes y martes. La Alcaldía despidió un decreto que restringe el tránsito de motocicletas en el municipio durante los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre de este año, en el horario comprendido entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana, con ocasión de la cuadragésima versión de las ferias y fiestas del municipio de San Gil. Está toda la logística, es una feria que llevamos 5 o 6 meses organizándola, está todo dispuesto, está todo listo para esta gran fiesta, para estos grandes espectáculos que ya los conocen todos ustedes, tendremos nuestra feria Grado B del mejor ancho y grande del sur de Santander, sin indiscutiblemente será la feria Grado B más importante del departamento de Santander. La recomendación para todos es evitar llevar carros al recinto ferial, ante la ausencia de parqueaderos, sí es posible no llevar niños a los conciertos y demostrar un buen comportamiento, según reporte de los hoteles en San Gil, la ocupación hotelera está al 100% y se espera multitudinaria presencia de visitantes, aspecto que beneficia la economía local y de la región.